hola muy buenas le doy la bienvenida nuevamente aquí el canal viene el día de ayer por lo que se ve el bitcoin se ha pegado una buena bajada bastante fuerte no? debido a que estados unidos ha denunciado a vinas no? todas las monedas pues han caído más todavía bueno antes de irme a bitcoin yo estaba aquí en estas moneditas de aquí abajo en la de luna classic aquí le llaman mil luna classic y al final las haré comprado pero sigo cayendo esto sigo cayendo mi entrada fueron todo esto de aquí todo esto de aquí y las de aquí y después algunas más por aquí justamente aquí aquí fue la salida y esto ha bajado más todavía esto ha bajado un 10% más que si no no fuera salado pues tendría ese 10% más extra que tenía pero bueno yo me doy por contento con con aquella ganancia porque van a venir perdida salida yo ahora mismo estoy en esta que es esta de aquí MTL esto es un gráfico de 4 ahora el volumen tiene 2 millones que diga 2 mil 450 millones tiene de volumen y ahora está ahí está sobre comprado esto tiene que caer yo la verdad es que llevo ahora mismo muy poco volumen tengo solamente dos compensaciones y tengo otra esta que podría decir que entró malamente pero bueno porque el volumen me la ha cantado porque a mí me gusta la entrada cuando tiene bastante volumen pero hacia abajo y esta tiene 23 millones de volumen y el volumen me la ha cantado y bueno pues me voy a ponerle para abajo el volumen me la cantaba y yo vi una una buena mecha aquí una buena vela y ahora aquí hay a sorcero el movimiento fuerte pues me la cantaba y me la cantaba el operativo está malo yo creo que sí por esto aunque el voto lo diga que el sol porque esto te la pompea y te la pompea muy fuerte muy fuerte y voy con un poco de volumen ahora mismo en el que tú estás aquí tengo todas estas las las compensaciones cada una de las 10 en esto lo tengo aquí un 34% tienes que dejarle más en margen para que esto vaya fluctuando y además cuando la moneda tiene un poco de volumen pues esto pega en una subida muy fuerte en cuestión de minutos esto me parece que se arranca con 2 centavillos y esto me pone a mi que posiblemente no llegue aquí abajo y además esto aquí en un gráfico de cuadra RSI está en la mitad aquí a tres minutos hasta el minuto mira me dice que me lo aguante y aquí va a haber un cruce de medio y posiblemente tira para abajo mira no voy a aguantar me llega hasta aquí pues hasta aquí también estoy aquí mirando a mi compañero aquí en el copy trade hay un compañero ruso que la verdad que tiene que estar bastante marcado bastante bastante marcado y yo entiendo esa frustración que tiene que tener porque este compañero todas las operaciones las tiene Alon y un par de ellas está bien pillado una cuenta de de 100.000 le está perdiendo 75.000 le pone a la par de 5.000 esta persona va sin estarlo que es un ruso vale esta está aquí tiene dos cuentas esta una de ellas tiene 4.851 esta la llego a 20.000 y me quitó pues 5.000 y esta es la misma persona que pone aquí 100.521 dólares pero aquí está la para las posiciones que tiene abierta está perdiendo 74.475 dólares vamos a mirar las posiciones que tiene en la que más le está perdiendo en esta que se llama Atom lo visto Atom el gobierno de Estados Unidos ha dicho de que estaba en una security dice como una acción y sushi 22.000 entre esta y esta esto se lleva ya aquí 52.000 52.000 53.000 dólares vamos a ver vamos a ver si les puede poder salvar porque estas personas van sin estarlo es más él lo tiene dicho aquí voy sin estarlo evidentemente este tiene una ganancia el último 30 días de 25.723 dólares pero aquí le va a perder esto lo va a sumir es una pena una pena grande que me he dado una cuenta porque esta persona empezó con muy poco capital no sé qué día comprar otros minerales y la llevó hasta aquí aquí es bueno lo que pasa es que es que es que metemos un subvolumen metemos un subvolumen metemos un subvolumen 228.000 y tenía un abalancamiento a ver el abalancamiento que tenía aquí esto me parece que yo lo vi en 57x esta es la u o la otra una de estas dos me parece que es la otra esta de aquí a ver el abalancamiento 30x exactamente en esta que yo he visto 50 y 50x exactamente lo máximo que ha tenido ha sido 49x en 3 meses en esta si le ha salido bien no lo va a quemar pero en esta me parece muy bien una pena grande es una pena grande el problema de ahí también de ir sin estos lados esta parte de aquí izquierda el estos lados y esta parte de aquí derecha el take profit es una pena grande espero que lo pueda salvar pero malamente pinta esto pues bien amigos y amigas del canal yo creo que hasta aquí llega este vídeo sin botón darle like suscríbete aquí en mi canal de Global Disney Online y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver!